Listo, muy bien, estábamos platicando que la enseñanza que uno recibe o lo primero que recibe es que marca como decimos en el lenguaje popular la primera impresión es la que cuenta o el amor a primera vista, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros recibe siempre esa impronta o ese primer impacto esa primera versión siempre de la enseñanza y por ejemplo, estábamos platicando que de muchos de nosotros, el primer libro que leímos fue El Azulito del 4 de 1 de Connie Méndez, que te impresionas que dices, ¿cómo yo nunca había escuchado nada de esto? ¿y por qué todo el mundo no sabe esto todavía? y cuando te empiezan a venir manifestaciones cuando te empiezas a lograr cosas y demás dices, órale, ¿por qué no sabía yo nada de esto? y bueno, uno empieza a transformarlo y a vivenciarlo y bueno, es un periodo bastante, bastante hermoso siempre la vida metafísica es hermosa imagínense ustedes si como estudiante de metafísica se vive bien pues como facilitador, compartiendo y demás pues todavía este, se vuelve pues la vida todavía más más como decirlo pues más querendona como que más suave, más campechana aunque no hayan ido a Campeche ¿saben a qué me refiero? entonces, pasé por ahí dice no lleva por vibración ¿eh? no lleva por vibración la metafísica o sea, sí como que cuando es tu momento si, la máxima dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro esto quiere decir que ya por ciertos procesos y demás nosotros estábamos como incubándonos hasta que pudiera llegar el momento en que hiciéramos click con la enseñanza y demás hay gente que incluso recibe el libro en su, imagínense esta historia recibió el libro de parte de el hermano, el cuñado de su esposo o sea, el hermano de su esposo en la noche de bodas y lo abrió cuando se andaban divorciando pues fue el que le ayudó para salir adelante en todo el proceso pero así imagínense que hay mucha gente que recibe la enseñanza en algún momento y este y hasta años después es que la la aprovecha o se le ya le viene el momento donde ya está lista esa persona para para conectarse y hacer click con la enseñanza y bueno ya de aquí para el real o sea se tuvo que esperar un momentito en la vida y demás pero ya es como de aquí y vivieron felices para siempre eso es lo eso es lo bonito de a veces del tiempo que uno tuvo que esperar para poder llegar a la a la enseñanza y y es se vuelve una vida mágica una vida feliz una vida contenta resuelta y uno tiene que vivir así esa es la verdadera metafísica que yo les quiero que ustedes vivan y entonces de eso se trata todo este show ¿me entienden? de que ustedes nada estén siempre contentos felices resueltos con su propia magia resolviéndose pero aquí pues tocamos estos temas para que ustedes puedan ir robusteciendo el aprendizaje irse robusteciendo y que ya no si les preguntan ¿qué es el alma? ustedes no se queden así no pues ¿cómo les explico qué es el alma? y si ustedes necesitan dar un mensaje de aliento a alguien y demás también lo puedan hacer a sus seres queridos que le levanten el ánimo que sean el alma de la fiesta las personas positivas en su mundo y demás ese es el asunto así como por vibración vienen las cosas muchas veces pero todos los principios vienen mentalismo causa y efecto vibración ritmo polaridad generación correspondencia todos al mismo tiempo para que las cosas se conecten ocurre también pues que la primera enseñanza que recibimos la primer charla a la que acudimos de metafísica nos marca también como el nuestro camino es así como hay personas por ejemplo que llegan a la charla por primera vez del arcángel miguel aparte de que uno tiene que ser bastante este del rayo azul o sea con bastante ímpetu para poder recibir este pues todo eso eso te te marca ¿me entiendes? o sea como de aquí para el real hay otras personas por ejemplo que reciben por primera vez la charla del del cristo hay otras personas del yo soy no importa el asunto es que eso es un parteaguas siempre que nos va a recordar justamente cuál es el caminito que vamos a seguir nosotros dentro de la enseñanza y es para que no lo perdamos de vista porque tiene mucho de lo que nosotros tanto venimos a recibir pero también aportar hoy vamos a trabajar los tres preceptos estos son tres preceptos que se enseñan en los lamasterios de el budadharma de los tibetanos y son tres preceptos con los que basan su vida ellos ellos viven en esa meditación y en esa conexión con base en esos tres preceptos vamos a leer se puede determinar el sendero futuro que tome el discípulo dependiendo de la primera instrucción que éste reciba entonces la primera instrucción va a abrirnos como el camino de como por qué lado más que a la iguana como por qué lado vamos a entrarle a las cosas cómo va a ser como nuestro nuestra forma de resolvernos nuestro nuestra vivencia nuestro sendero que vamos a tener que poner en práctica cuando estemos en nuestro sendero interior en nuestro sendero espiritual y demás entonces seguramente ustedes se acordarán muy bien cuál fue la primer sesión este que vinieron y si no pues esta es su primera sesión por vibración ¿verdad? no me acuerdo pero cuando llegué lo primero que nos dan fue una nalgada porque cuando llegamos lo primero que nos dan es una nalgada no, ¿cómo? no digas eso ¿cómo? cuando naces lo primero que te dan no, no nos van a acusar Así los bautizan ahí Me van a bautizar A las charlas de metafísica Y luego el otro día Y al siguiente día Le tocaba la enseñanza Fuerte, ¿verdad? La llave de oro La llave de oro Eso dice más o menos Como Que esa enseñanza te va a servir Para todo Connie Méndez, por ejemplo La primera enseñanza Que recibió de metafísica Fue la llave de oro Y con eso Ella cuenta que resolvió Diez años de su vida Todavía no Digamos, tenía estudios Superiores o más Ahondaba más en metafísica Y demás Pero con la llave de oro Ella se resolvió su vida Durante diez años Prácticamente Entonces Acuérdense que no importa Tanto cuánto conocimiento Recibimos Sino cuánto De ese conocimiento Aplicamos Y si nosotros Tenemos un decreto Pero es nuestro caballito De batalla Y lo aplicamos De aquí para allá Y arcángel mira para acá Y llama violeta para acá Y llave de oro Para aquí para allá Y si tú aplicas Ese conocimiento Ese conocimiento Te va a abrir Y es tu llave de mano Para todo lo demás Entonces Hay que utilizarlo Porque ustedes Acuérdense Que se les va desarrollando El musculito Así como existe El músculo físico Existe el músculo espiritual Entonces la primera vez Que lo aplicas Ese decreto Es así como que Apenas estás haciendo una Entonces ahí Apenas Este se empieza a manifestar Pero cuando tú Entrenas Y entrenas Y sigues practicando Y sigues practicando Y sigues practicando Un día le vas a decir A eso que se mueve Y se va a apartar Y demás Pero por eso Es importante La consistencia Que vamos llevando En los cursos En las charlas En los decretos Porque cada semana Como que te vas llevando Algo que trabajar Y vas practicando Practicando Y practicando De hecho El siguiente día Que fue lo de Lo de la llama violeta Fue lo de Los electrones Entonces Fue como que Una mega Porque nosotros Ya estábamos Y si dejábamos El negocio No lo dejábamos Lo unimos con San Miguel Y luego después Lo de San Germán Si Todo es por vibración Y el orden De las sesiones Que se van llevando También Es por vibración O sea Es que tú llegas En el momento Preciso Donde se va a dar La enseñanza Que tú necesitas Justamente Para dar El punto de inflexión Ese Quantum leap Ese salto cuántico A tu situación A la cuestión Y demás Y demás Y es justamente Lo que ocurre Por vibración También cuando abres Algún texto espiritual La Biblia Te exprese El estado de conciencia Que traes Y lo que debes De manifestar Entonces Muy atentos Con eso Porque Ya le estamos dando Un tip Que esa enseñanza Que recibieron Como por primera vez Ese amor a primera vista Que tuvieron Con Metafísica Y que dijeron De aquí soy Es justamente La enseñanza Que les va a abrir Paso y camino De aquí en adelante O sea Siempre Entonces Para estar bien claros Dentro de eso ¿Verdad? Muy bien Los preceptos Los maestros De sabiduría Que hemos empezado A estudiar Ellos se enseñan Por medio de preceptos Acuérdense Que un maestro Nunca va a decir Que hacer Eso no es un maestro Eso es un No es Es una Una autoridad Y los maestros O sea ¿Cómo decirlo? Siempre sugieren Siempre dan su enseñanza Con preceptos Con refranes Con sabiduría Allí en esas En esos refranes En esos preceptos Se guardan Sabidurías ancestrales Que grandes sabios Pues han Acomodado Y gracias a eso Es que viene Esa frase Y tú El contenido De esa frase La extraes Y la aplicas En tu vida Entonces El precepto Vamos a leer ¿Qué es? Cada una De las instrucciones O reglas Que se dan No establecen Para el conocimiento O manejo De un arte O facultad Es así Instrucciones O reglas Que se dan Justamente Para llevar eso Con maestría Para llevar las cosas Del mejor modo Y justamente Hoy vamos a estudiar Tres preceptos Que se los van a aprender Porque son muy sencillitos Pero en los cuales Ustedes van a encontrar Bastante Entendimiento De esto Muy bien El primer precepto Que se enseña Es Reconoce todo Lo que te rodea Como el Nirvana A chirrión Es el Nirvana Que empecemos Por allí Que es el Nirvana Que es el Nirvana Un estado de felicidad Paz Tranquilidad La palabra Nirvana Quiere decir Quiere decir En realidad Extinción 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 por sí sola Y es bien interesante El Nirvana O la extinción Dentro de todo esto Que estamos estudiando Sobre todo cuando estudiamos La mente Te das cuenta Que todo es mental Las situaciones Que se te producen Son Situaciones mentales Que Vienen a ti Sí Sería como si Reconoces todo Lo que te rodea Como si no existe Como si fuera Una Una Extinción Es que es una Extinción Ok Si todo el mundo Es mental Si todo el mundo Es producto De la creación De nuestra mente Entonces Que es real Que tiene Consistencia real Si todo es mente Si todo es creación De la mente Entonces Por supuesto El mundo Es una ilusión El mundo Es un planteamiento Creado Creado Para que nosotros Desarrollemos Maestría Sobre la vida Sobre la energía De nuestra propia vida Y podamos Con ese reconocimiento Regresarnos Pero hay que entender Pero hay que entender Muy bien esto Porque Yo Lo que quiero Es que ustedes Tengan Esta claridad Total De este respecto Por supuesto Cuando pensamos Que el mundo Es mental Entonces decimos Ah entonces El mundo Es creado Por la mente Y por tanto No existe O sea Se moldea Como el pensamiento O sea No es permanente Lo mental No es permanente Es impermanente Está sujeto Al cambio ¿Qué si es real Entonces? El ser supremo El ser interior El ser superior Vamos bien Porque ese no cambia Ese se mantiene Pero ¿Quién lo ha visto? Nadie ¿Cómo puedes decir Que es real? Pero no crees en él Porque no lo ves No lo tocan No nada Y todo lo que es irreal Si lo tocas Lo ves Y todo lo que tocamos Y vemos Se desgasta Desaparece Se esfuma Lo que ustedes quieran Tiene un periodo De vida Tiene un periodo De vida Tiene un periodo De manifestación Entonces ¿Cuál es el asunto? Reconoce Todo lo que te rodea Como el nirvana Como impermanente Como que fluye Y refluye Como que se mueve Avanza Sucede Pasa 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 Todo se pasa Dice la oración De Santa Teresa Que La paciencia Todo Lo alcanza Que todo pasa Y Todo pasa Menos Dios Todo pasa De moda Menos Dios Y esto es bien Interesante Porque Entre más Pasa el tiempo Dios se pone Más bueno Entre más Pasan los años Uno Descubre a Dios Con mayor amplitud Es la importancia De todas estas sesiones Que Que tenemos De los libros De los textos Así lo haya escrito Emmet Fox En los años 1920 Y demás Tú lees el libro Y es actual No pasa de moda Porque Nos habla De la realidad De lo real De lo Que si es eterno Y permanente Dios La vida una La vida universal Dentro de cada uno De nosotros Entonces Reconoce Todo lo que te rodea Como el Nirvana Ojo aquí Porque puedes Reconocer Todo lo que te rodea Como impermanente Y no hay apegos Y aún así No hacer Ese trabajito Contigo O sea Dices Te desapegas Del exterior Y dices Nada Todo es impermanente Todo pasará Todo Fluye y refluye El cambio es constante Etcétera Etcétera Pero aún así Estar apegados A nuestra estructura Mental A nuestras Opiniones A nuestras Ideas A lo que hemos Creado A Pertenecer A algo A tener Un cuerpecito Entonces Allí todavía Como que no nos Hemos librado De la cuestión No nos hemos Extinguido Cuando Ustedes están Aprendiendo A hacer el Decreto No lo acepto No lo quiero Ni para mí Ni para nadie Le quito poder En realidad ¿Por qué Le estamos Quitando poder A eso? Para que no nos Domine Para que no nos Afecte Algo A lo que Le hemos Dado poder O sea Le hemos Dado Nos hemos Vuelto Dependientes De eso Le hemos Dado importancia Lo hemos Levantado Mentalmente Entonces El reconocimiento De todo Como el Nirvana Es Bajarle Al show Y quitarle Poder A eso Pero ¿De qué Sirve Quitarle Poder A eso Si tú Le sigues Dando Poder A una Parte de ti Que acepta Eso A tu Personalidad ¿Cómo Decirles? Es como Lo que Platicábamos Ayer O sea Una Persona Que Pues a lo Mejor Quiere Sentirse Mal Puede Sentirse Mal Por Cualquier Cosa Es La Verdad Porque Dentro De esa Persona Todavía Hay Esa Esa Importancia Donde Nos Nosotros Nos Identificamos Nos Damos Poder A Nosotros Mismos Y Entonces Creamos Una Torre Y Luego Decimos Mi Padecimiento Mi Enfermedad Mi Todo Negativo Nos Lo Apropiamos Aparte Entonces Como tú Te das Auto Importancia Como tú No te Estás Desidentificando Y no te Estás Extinguiendo Al contrario Tú Solito Te estás Dando Poder Y Cuando tú Te das Poder A ti Le estás Dando Poder A la Negatividad En cambio Dios No se Inmuta Ya lo Sabemos No Cambia Dios Permanece Con Todo Resuelto Con Todo Perdonado El Ser Supremo Está Ya Todo Con Todo Previsto Y Provisto Y Acá El Ser Humano Preocupado Peleando Y De Más Por La Propia Importancia Que Se Da Muchas Veces Cuando Estamos Bajo Una Situación Crítica Estamos Bajo Esa Situación Crítica Porque Nos Hemos Dado Importancia Y Decimos Así A todos Nos Pasa Es Que Esto No Le ha Pasado A nadie Del Mundo Seguramente Es Que Esto Porque A mi Y Entonces Nos Por supuesto Nos Victimizamos Pero Al mismo Tiempo Hay Una Capa De Orgullo Que Dice Es Que Esto Me Pasó A A Nadie Más Esta Es Mía Estas Ocho Cicatrices Que Tengo Me Han Costado Y Hay Gente Que Vive Así Mostrándole A Todo El Mundo Y Luego Se Aparece Otro En El Consultorio Que Dice Que Tiene Nueve Ah Si Pues Yo Tengo Tres Acá Abajo A A A A mí me Fue Peor En La Feria Si Son Competencias A ver A A A A La La Peor Pero Eso ocurre Justamente Porque Hay Algo Que Puede Atrapar Todo Ese Tipo De Vicisitudes Negatividades Dificultades Y Todo Eso Nuestro Ego Nuestro Orgullo Nuestra Autoimportancia Eso Es La Cuna Que Puede Recibir Todo Lo Demás Entonces Aquí Viene El Dato Cuando Le Quitamos Poder Al Exterior En Realidad Lo Que Le Está Lo Que Tenemos Que Hacer Es Quitarle Poder A La Parte Dentro De Nosotros Que Acepta Eso Del Exterior Pero Sí Justamente Pero Ya no Lo Nombremos ¿Me Entiendes? Sino Es Que Te Extingues Yo Siempre Se Los Pongo Así Pero A ver Cómo Me Sale Acá Una Persona Tiene Una Deuda Que Que Yo Con Algún Banco Con Algún Alguna Persona Una Deuda En General Y La Persona Se Muere ¿Qué Pasa Con La Deuda Se Extingue Se Extingue La Obligación ¿Verdad? Qué bueno Que están Mis Abogadas Aquí Y Entonces Así Pues Imagínense Si una Persona Tiene Un Problema Y La Persona Se Extingue ¿Qué Paso Con El Problema Ok Esa Extinción No Necesariamente Es una Extinción De perder La Vida La Extinción Verdadera Es Extinción Mental Yo les he Platicado Que los Lamas Tibetanos Reciben una Enseñanza Justamente Para Volverse Invisibles Y Entonces Ellos Se Volven Invisibles Haciendo Que Los Vórtices De su De su Mente Que su Mente No Genere Vórtices O sea Mente En Blanco Se Extinguen Y Es Así La Gente Te Ve Por Los Vórtices Mentales Que Tú Echas Ayer Donde Andaba Que No Me Encontraban Yo Estaba Parado Yo Estaba Bien Tranquilito Fui A Un Así Fui A un Mercado A comer Y Ahí Estaba La Estaba La Gente Pidiendo Y Demás Y Yo Me Paré Así Como Pues Tranquilito Y Me Puse A ver Ahí Las Cosas Que Tenía El Mercado Y Todo Y Demás Y La La Persona Con la Que Había Ido Me Román 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 Y Yo Estaba Aquí Enfrente Román 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 Y Había Gente Así Cruzándose Y Entonces Pasó Un rato Y Si Allí Está Allí Está Y Estaba Ahí Parado Y Había Estado Ahí Todo El Tiempo Pero Como Mi Mente Estaba Ahí Viendo Las Cosas Etcétera Yo Me Había Vuelto Invisible Y Así Pasa Justamente Cuando Tú No Tienes Vórtices Grandes Este Voluptuosos Cosas Así Que Te Anden Preocupando Que Tú Les Has Dado Poder Para Que Te Preocupen Para Empezar Entonces El Primer Precepto Es Reconoce Todo Lo Que Te Rodea Como El Nirvana Mentalmente Solamente Quítale Todo El Poder Al Exterior Eso Es Pasajero Y Va A Cambiar Como La Historia El Chinito Que Siempre Les Cuento Verdad Del Velemos Eso Ya Lo Velemos Eso Va A Cambiar Eso Va A Moverse Eso Va A Modificarse Y Reconócelo Así Es Una Sensación ¿Por qué Tengo Esta Sensación Es Una Sensación Siento Mucho Calor Es Una Sensación Me Siento Incómodo Es Una Sensación Como Que Esa Persona Tiene Mala Onda Es Una Sensación No No Des Poder Ah Pero Tú Empiezas Seguro Es Porque Cuando Íbamos En La Primaria Le Bajé Al Novio Y Luego La Mente Seguro Sucedió Que No Le Gustó Esta Situación Que Pasó Cuando Yo Este Que Se Yo Estás Haciendo Vórtices Mentales Estás Elucubrando Mentalmente No Estás Extinguiendo La Situación Y Entonces Por eso En Metafísica Decimos Le Quito Poder No Lo Acepto No Lo Quiero Ni Para Mi Ni Para Nadie Pero Lo Que Sucede Allí Es Que También Nosotros Nos Estamos Extinguiendo Tú Tienes Que Llevarte Al Nivel De Mente En Blanco De Extinción Vamos A leer Todos Juntos Comienza A ver Todo Lo Que Te Rodea Sin Calificarle De Bueno Y Malo Todo Lo Que Pensamos De Las Cosas Son Calificativos De Nuestras Mentes En El Nirvana No Hay Mente Por Lo Tanto No Hay Juicio Se Está Más Allá Del Bien Y Del Mal Muy Bien En El Buda Dharma Le Dicen A la Mente El Arquitecto Y Hay Una Oración Que Hizo El Señor Gautama Cuando Se Iluminó Y Le Dijo Arquitecto Al Fin Te Encuentro Lamento Decirte Que Ya No Me Construirás Más Casas Ya No Tienes Poder Esa Es Nuestra Mente La Mente Es Conchuda La Vida Es Cambio Pero La Mente Dentro De Ese Cambio Siempre Busca Espacios Para Acomodarse Y Ponerse Cómoda En Esa Nueva Cuestión Acomodarse En Esa Nueva Cuestión Sentirse Bien Confortable Tener Otra Vez Poder Y Así Si Se Le Van Quitando Esas Situaciones Esa Esa Mente Ya No Tiene Poder Para Dominarnos Al Contrario Tú Usas Tu Mente Para Lo Que Necesitas Manifestar Aquí Y En El Ahora Y Por Lo Tanto Te Conectas Con Todo Lo Que Sabemos En Metafísica Dios Proverá Mi Mundo Lo Contiene Todo Ya Todo Está Cubierto Está Previsto Y Provisto Tú No Estás Elucubrando Mentalmente Tú Estás Reconociendo La Verdad Inmutable La Verdad Eterna La Verdad Espiritual Entonces Te Estás Ni Te Estás Justificando Ni Te Estás Ajusticiando Estás En El Perfecto Camino En Medio Del Equilibrio ¿Vamos Bien? Si hay Dudas Levantan La Mano Entonces El Primer Precepto Es Dice Reconoce Todo Lo Que Te Rodea Como El Nirvana Reconoce Todo Como El Nirvana Muy Bien El Segundo Precepto Escucha Todos Los Unidos Como Un Mantra Muy Bien En La Creación Se Dice En Las Escrituras En Todos Los Textos Sagrados Que En El Principio Era El Verbo Y En El Principio Dios Dijo Hagase La Luz Y Hubo Un Verbo Creador Conocido Como El Om Que Es El Yo Soy Ese Es El Mantra Creador El Mantra Unificador Es El Primer Sonido Del Cual Se Abrió Toda La Banda De Sonidos Que Ahora Escuchamos Y Por Eso Ahora Existe La Banda El Recodo La Banda Machos Los Recoditos Jenny Rivera La Tracalosa La Tracalosa De Monterrey Y Cómo Olvidar A Ramón Ayala Y Sus Bravos Del Norte Un Poquito Más Para Allá Verdad Cuál Es El Asunto Ok Que Como Todas Las Bandas De Frecuencia De Sonido Salieron Del Sonido Uno Cualquier Cosa Cualquier Sonido Cualquier Ruido Forma Parte De Ese Sonido Universal De Ese Sonido Uno De Ese OM Que Es La Vibración Inicial De Todo Entonces Cuando Tú Escuchas Chismes Murmuraciones Tú Debes De Reconocer Que Todas Ellas Proceden Del Sonido Universal Por Lo Tanto No No Pueden Hacer Daño Por Lo Tanto No Te Puedes Conectar Con Eso Por Lo Tanto Lo Regresas Por Eso Se Dice Que Cuando Dios Creó Y Dios Creó Con El Verbo Todo Lo Que Creó Fue Bueno Entonces Uno No Puede Ver Mal Las Cosas Uno No Puede Escuchar Cosas Negativas Cuando uno Reconoce Que todos Los sonidos Son El sonido Uno De Dios Y eso Es justamente Lo que Lo que nos Estamos remitiendo Con estos preceptos Es a practicar La llave de oro Nuevamente Cuando Cuando tú Le quitas Todo el Poder Al Exterior Y Reconoces Que solamente Existe El Nirvana El Ser El Estado De Extinción Donde Solamente Existe El Ser Tú Estás Reconociendo La divina Presencia En todas Partes Cuando tú Escuchas Todos los Sonidos Y a Todos Esos Sonidos Reconoces Que son El sonido De Dios Esos Sonidos Te Ayudan Esas Voces Sirven Para Elevarte Hay un Punto En la Meditación Que es Justamente La Contemplación Que Ocurre Justamente Cuando todos Los sonidos Te Contribuyen Todo lo Que tú Percibes Todas las Percepciones Te Suman A tu Concentración Entre Más Sonidos Escuches Entre Más Ruido Entre Más Tumultuoso Entre Más Cosa Te Muevas En el Mundo Más Estás Reconociendo A Dios Porque Dios Está Expresando Más Entonces Ocurre Algo En este Plano Estamos Lo más Lejos Que se Puede Estar De Dios Este Es El Plano Del Borde Del Reino De Dios Ya Ya Más Lejos No Se Puede Ir Llegamos Lo más Lejos Que se Puede Estar Del Padre Después De Esta Evolución Después De Este Día Cósmico Pero Se Acuerdan Que Por Principio De Polaridad Los Polos Se Tocan Dicen Los maestros Que En Este Plano Es A pesar De Que Estamos Lo más Lejos Que Se Puede Estar De Dios Es Donde Estamos Más Cerca De Dios Porque Los Polos Se Tocan Y Es Así Aquí Justamente Podemos Tocar A Dios Es El Único Plano El Plano Físico Es El Único Plano Donde Se Puede Tocar A Dios Y Su Creación Y Su Obra Todo Es Dios Todo Esto Es Es Expresión De Dios El Mundo Es La Creación De Dios Y Como Todo Es Dios Como La Presencia De Dios Está En Todas Partes Justamente Todo Lo Que Tú Puedes Tocar En Este Plano Físico Es Dios En Versiones De Vibración Distintas Salidas De La Vibración Una ¿Cuál Es El Asunto? Este Es El Plano Físico Cuando Trascendamos Este Plano Olvídense De La Materia Olvídense Del Plano Físico Olvídense De Los Besos Olvídense De Los Abrazos No No Si A Ustedes Les Preocupa Pero A A Mí Ya De Otras Cosas Ni Se Diga Por Eso Aprovechense Aprovechen El Plano Físico Disfruten El Plano Físico Disfruten Den Besos Abrazos Hagan Lo Que Tengan Que Hacer Con El Plano Físico Porque Si bien Les va Puede ser De Sus Últimas Veces En Las Cuales Están En Contacto Con Él Porque Una Vez Que Se Regresen Ya No Hay vuelta Atrás Ya no Ya no Ya no Regresas Para Nada Al Plano Físico Puro Plano Espiritual Ya No Reencarnas Bueno Ya Cuando Dejes De Reencarnar Que Ya Vimos Verdad Que Hay Requisitos Para Dejar De Reencarnar Que Lo Más Probable Es Por Ser Metafísico No Eso Yo No Lo Dije Al Contrario Si Es Metafísico Regresas ¿Y Sabes Para Que Regresas Para Enseñar Para Que Más Gente Se Ilumine Entonces Escucha Todos Los Sonidos Como Un Mantra Vas Por Ahí Por La Calle Y Escuchas Al Commander No Te Conectes Es Un Mantra Ok Porque Cuando Tú Ya Lo Estás Repeliendo Te Estás Conectando Y Lo Estás Como Juzgando Pues Escuchas Paquita La Del Barrio Rata Inunda Animal Rastrero Es Un Mantra Es Un Mantra Escuchas Ahí Que La Gente Se Está Gritando De Cosas Están Haciendo Mantra Porque Vienen Del Mantra Uno Vienen Del Sonido Original El Asunto Es El Camino De En Medio Si Ustedes Se Dan Cuenta Es Ni Justificarlos Ni Juzgarlos Es Un Mantra Vamos Bien Vamos A Leer Todo Sonido Es La Palabra Divina Pero En Diferentes Grados De Vibración Y Están Contenidos Dentro Del Mantra Que Autosostenidamente Entona El Cosmos El Propósito Es Que Te Saigas Del Par De Opuestos Y Ya No Te Más Ahí Está Llegas A Tu Casa Y Tus Familiares Están Viendo Ahí La Historia Del Señor De Los Cielos Todo Eso Es El Nirvana Esos Están En El Nirvana Pero No Te Conectas Pues Que Lo Que Puede Pasar De Pronto Dices Como Ves Eso Te va A Grabar En El Subconsciente No Entiendes Que Nada Tú Le Quitas Poder Me Entiendes Lo Que Le Estás Haciendo Verdaderamente Lo Estás Regresando Y Entonces Es Ahí Donde Decretamos ¿Verdad? Yo No Estoy En El Plano De La Lucha Yo Me Extingo Cuando La Gente Te va A Buscar Para Pelear Las Personas Justamente Buscan Tu Personalidad No Están Buscando Al Ser Porque Si Buscaran Al Ser Sería En Vísperas Del Amor ¿Me Entienden? Abogando Al Amor Pero Justamente Buscan A la Personalidad Buscan Como un Buscapies A donde Te puede Llegar Usualmente Los seres Queridos ¿Verdad? La familia Que más Te conoce Es la que Te puede Dar Donde Más Te duele Pues Pues Porque Te Conocen Y Entonces Te buscan Por un Lado Te buscan Por el Otro Te busca Por aquí Te busca Por allá Y si Tú No Estás Si Tú Desapareces Si Tú No Tienes Orgullo Personalidad Si Tú No Te tomas En serio A ti Mismo Como Esa Persona Puede Estarte Tomando En Serio A ti O A tu Personalidad Entonces ¿Qué Paso? Nada A palabras Necias Oídos Sordos El asunto Es ese Que Tú Te Extingues Que Tú Desapareces Que Tú No Figuras Pues Que Tú Eso No Tiene Conexión Contigo Es Un ejercicio Por supuesto De humildad De Desaparecer De Dejar De tener Opiniones Porque Luego Viene Una Discusión Y Tú Dices Hijo Me Dijo Esto Pero A la Próxima Que Lo Vean Ya Tengo Que Decirle Le Voy A Decir Esto Y Le Voy A Contestar Esto Y Le Voy A Argumentar Esto Y Y Preparamos La Respuesta No La Extinción Es Extinción Total Extinción Estar En El Plano De La Lucha Cuando Te Extingues Te Vas Al Plano Del Ser Espiritual Y Te Sales Del Plano De La Lucha Y Podemos Decir Yo Estoy Más Allá Del Bien Y Del Mal Fuera Del Par De Opuestos Y Eso Pues Te Lo Disfrutas Y El Tercer Precepto Es Contempla A Todos Los Seres Como Budas A Todos Budas Seres En Proceso De Iluminación Entonces El Primero Es Reconoce Todo Lo Que Te Rodea Como El Nirvana El Segundo Escucha Todos Los Sonidos Como Un Mantra Y El Tercero Contempla Todos Los Seres Como Budas Es La Práctica De La Llave De Oro Nuevamente Tú Ves Donde Está Esa Persona Y Tú No Ves A La Persona Tú No Ves Su Ego Tú No Ves Su Personalidad Tú Abogas A Su Parte Divina Tú Vas Directamente A Su Parte Y Reconociéndolo Como La Presencia Divina Y Tú Empiezas Ahí está Dios Ahí está Dios Él es Dios Ahí está Dios 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 Él es Dios Ahí está Dios Y esa Persona Que está Con Él es Dios Y Esta Otra Persona Es Dios Y La Presencia Divina Está En Ellos Y El Espíritu Divino Se Presente En Ellos Y Dios Está En Ellos Y Su Ser interno Está De Allí Dios 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 Tú Un día Esos seres Esperemos Que más pronto Que tarde Se van a iluminar Todos los seres Humanos Se van a iluminar En esta era Es la edad dorada Contemplada Para todos ¿Y cuál es el asunto? Te los vas a encontrar Allá arriba Iluminados Ya todos Y oigan muy bien El pasado Y el futuro No existen El tiempo No existe Por eso El tiempo De Dios Es perfecto Cuando tú Dejas de pelearte Con las cosas Con el tiempo Y esto Y aquí Y allá Tú entras Al plano De Dios Donde todo Se acomoda Se dice Como que todo Se sincroniza Donde Cuando tú Llegas Va comenzando La sesión Y cuando tú Te vas Ya está Todo Para que tú Llegues Y el Tránsito O el tráfico Como le digan Ya se amolda Y tú estás En tu casa Y todo El tiempo De Dios Es perfecto Tú no luchas Con nada Todo se acomoda Todo se acomoda Entonces Justamente Es eso Es el reconocimiento De la presencia divina Pero así En todos Como no existe El tiempo Ni el espacio Esa es una creación De nuestra mente Es la creadora Acuérdense Tú Y todos Los seres Ya son Budas Eso es algo Que expresa La física Cuántica Que Cada persona Como ya Somos Budas Como ya Estamos Iluminados Como ya Estamos En nuestro Ser Espiritual Lo que Estamos Viviendo Hoy Mañana Y de aquí Es el proceso De cómo Estamos generando El budado O la iluminación O sea Pero de que te va a tocar Te va a tocar Pero lo que estás Viviendo hoy Y los pasos Que estás dando Es el ciclo Para poder Llegar a ese punto Es como el trámite Tú estás En medio Trámite Pero de que vas A conseguir El visado O el budado Sí o sí Pero tú Debes de ser Consciente De ese proceso De ese trámite Tú debes de hacerte Consciente Que cada paso Que estás dando Es un paso Para eso Y debes de darte cuenta Que estamos En ese proceso Muy bien Vamos a leer Todo ser humano Es tu maestro Cada persona Que nos rodea Tiene algo Que enseñarnos Respetemos A cada ser Y trate el mundo Como si fuera El mismo burla Wow Qué Tremendo Un día Estaba un maestro Maestro Con M Mayúscula Y Con sus discípulos Iba caminando Y se presentó Enfrente de él Hubo un ¿Cómo llamarlo? Un charlatán Vestido de Espiritual Vestido de maestro Este maestro Enfrente de todos Sus alumnos Ha ido Donde estaba Esta persona Pues Bien conocida Por todos Que pues Este es Un charlatán O un estafador Lo que sea Se bajó Y lo empezó A reverenciar Cuando todos Los estudiantes Lo vieron Le dijeron Al maestro Maestro Se ha vuelto Loco Que no reconoció Que es el Es el charlatán Es el que Pues vende Dádivas Vende Este Cosas espirituales Vende Este ¿Cómo decirlo? Este Limpias O lo que Lo que haga Allí Y demás Y este maestro Les contestó Que puede ser Lo que sea Esa persona Pero tiene Dentro de sí A Dios A Buda Exactamente Y al mismo tiempo Estaba practicando La humildad Y que Que interesante De verdad Que bello mensaje Todo eso Para que nosotros Nos demos cuenta De este De este principio Esto es vivir En el plano De suavidad Del cielo De paz Donde nada Te puede Corromper Donde tú Vas a estar En bienestar En En armonía Con estos tres preceptos A ver ¿Se acuerdan? Número uno Reconoce todo Como en Irvana ¿Verdad? Número dos Escucha todos los oídos Como un mantra Y tercero Contempla A todos los seres Como un Buda Primero Reconoce Todo lo que te rodea Como en Irvana El segundo Escucha todos los oídos Como un mantra Y tercero Contempla A todos los seres Como un Buda El primero El primero Reconoce Escucha y Contempla ¿Vale? Y entonces Pues prácticamente Pues estaremos En el cielo En el plano De suavidad En el Nirvana En la extinción ¿Dudas de esto Que acabamos de ver? Listo ¿Verdad? Para practicar Muy bien Entonces Pues vamos a hacer Nuestra práctica De la donación Para cerrar Esta sesión Del día de hoy ¿Verdad? 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 ¿Verdad?